Fabiola Martínez, muy dolida con Bertín merezco un poquito de respeto. Hace unos días en Déjate Querer, Bertín Osborne afirmó que nunca había estado enamorado. Unas declaraciones que han sorprendido a su exmujer Fabiola Martínez. En ese contexto, la venezolana envió un mensaje al cantante desde el plato de Ahora son soles, comillas me merezco un poquito de respeto. Acto seguido, la colaboradora aseguró que ella no iba a hablar mal de su expareja porque él era una persona maravillosa. Fabiola Martínez confesó que había tratado de analizar las declaraciones de Bertín Osborne y comentó que quizás su exmarido no encontró la persona que buscaba para su vida y por eso se habría replanteado su vida sentimental. Sin embargo, la colaboradora reconoció que estaba dolida y muy triste porque había estado muchos años al lado del presentador e incluso habían tenido hijos en común. Visiblemente afectada, Fabiola Martínez se rompió en el plato de Griega Ahora son soles. La colaboradora confesó que le costó mucho entender durante la separación que Bertín Osborne ya no la quería. La venezolana reconoció que había querido con locura al presentador a pesar de que él ahora declaró que no había estado enamorado de ella. En ese momento, la tertuliana de Antena 3 comentó que ella había renunciado a muchas cosas por Bertín Osborne e intentó adaptarse a una nueva vida por su historia de amor junto al cantante. Por eso, Fabiola Martínez subrayó que ahora no reconocía al padre de sus hijos. Por otro lado, Fabiola Martínez sostuvo que durante sus 20 años de relación, Bertín Osborne le había dicho muchas veces que la quería. En ese sentido, la polemista afirmó que no sabía si el presentador estaba buscando reivindicarse ahora que ha emprendido una nueva vida tras su ruptura. Incluso Fabiola Martínez advirtió que no iba a permitir que Bertín Osborne hiciera una nueva vida a costa suya o de sus hijos. Acto seguido, la tertuliana recordó que fue muy feliz con su expareja porque ambos habían compartido muchos momentos preciosos y remarcó que no se arrepentía de su historia de amor. También la exmodeló reconoció que se separó del presentador cuando ya no había nada que hacer en la relación. Además recordó que ella nunca vio la diferencia de edad con su expareja porque estaba enamorada de Bertín Osborne. Finalmente, la trabajadora de Antena 3 lamentó que el músico no hubiera cogido un teléfono para hablarle de su testimonio antes de sentarse en el plato de Déjete Querer.